¿Qué es Andrés Estrada Zúñiga? Soy Andrés Estrada Zúñiga, docente de la Escuela Profesional de Zotecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias. Soy profesor renacido. He desarrollado proyectos de investigación con fondos Canon desde el 2013 al 2017. El proyecto se ha denominado Efectos del Cambio Climático sobre los Sistemas de Producción de la Sierra Sur del Perú. Fruto de este proyecto son los artículos científicos y los textos publicados. Por ejemplo, este texto es una propuesta de planificación estratégica de los recursos naturales y en específico de los pastizales en la puna húmeda. Y tiene un primer capítulo que viene a ser el concepto estratégico, el concepto de planificación y el concepto de cambio climático. Tenemos un segundo capítulo donde presentamos los resultados de la investigación científica en cuanto se refiere a los ecosistemas de pastizales de la zona húmeda de la región Cusco. Aquí hacemos énfasis a los frutos de la investigación, los resultados primarios de la investigación. Y luego tenemos un capítulo 3, un capítulo 3 que está orientado a desarrollar propuestas de planificación y acción para la mejora y hacer frente a los efectos del cambio climático. En esencia, entonces, este libro contiene una parte conceptual, una parte como informe de investigación y la última parte como propuesta alternativa para que el sector público, en este caso el gobierno regional, pueda usar como una herramienta de gestión de los pastizales en la región Cusco. En este mismo proyecto también hemos trabajado el mapa epidemiológico y también las estrategias campesinas de adaptación al cambio climático. Con esto y con estos frutos quiero invitar también a los colegas docentes, a los señores estudiantes a participar en los proyectos de investigación en cambio climático, ecosistemas y sobre todo aprovechar los recursos de los fondos Canon para continuar estos procesos de investigación y también para continuar con el proceso de publicación y mantener, en este caso, por lo menos el nivel en el que se encuentra nuestra universidad o subir nuestro ranking en lo que refiere a la investigación. Gracias. Gracias.